¿Cómo eliminar la piedra en el riñón en solo 10 días? Para las personas con problemas renales, el mijo es una excelente opción de salud debido a su alto valor nutricional y propiedades curativas. En la medicina popular, el mijo se usa generalmente los siguientes tratamientos. Urolitiasis, formación de cálculos en la orina y el tracto urinario, limpieza de riñones, eliminación de arena y limo, removiendo pequeñas piedras en el riñón, litiasis renal y la vejiga, enfermedades de la mujer como la cistitis. La siguiente receta te ayudará a Limpiar los riñones Secreción de moco Remover arena y pequeñas piedras en los riñones Receta para eliminar cálculos renales, litiasis renal Enjuaga 200 gramos, 1 taza, de mijo en agua tibia Realiza este procedimiento por la noche para que lo dejes descansar hasta la mañana siguiente En una olla más grande, alrededor de 3 litros, pon el mijo y llena 2 tercios de la olla con agua hirviendo Cubre bien la olla, envuélvela en algo caliente y déjala reposar toda la noche Por la mañana agita la mezcla, transfiérela a frascos y notarás que comienza a formarse un líquido blanco y opaco Puedes beber este remedio cuantas veces quieras Repite el mismo procedimiento para la mañana siguiente y los resultados serán visibles dentro de 10-15 días Después de 15 días, te desharás de las piedras a través de la orina Tus riñones estarán limpios Te desharás de la arena y la mucosidad La inflamación y el tejido renal y el órgano del tracto urinario serán restaurados La ingesta diaria de mijo contribuye a que los riñones sean más sanos y limpios de forma natural y también previene el riesgo de posibles enfermedades Nota, la mezcla de limón y aceite de oliva también es útil para limpiar y fomentar la descomposición en la vesícula biliar y los riñones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!